El municipio de Puerto Berrío hace parte de las zonas del departamento de Antioquia que presenta aumento de casos positivos de coronavirus en los últimos días. Aunque la cifra de fallecimientos se mantuvo por varios días en 46, según lo informado por Iván Laguna, secretario de Salud del municipio, este 21 de abril la cifra de muertes a causa del virus ascendió a 47. Ayer nos reportaron nuevamente otro fallecido en el municipio, para un 47 personas fallecidas lastimosamente en nuestro municipio, no nos cansamos de insistir, estamos en uno de los picos más agresivos que hemos tenido durante ese tiempo de pandemia, nuevamente insistirle a toda la población, es demasiado importante que todos entendamos que ya esto es autorresponsabilidad de cada uno, el cuidarnos, el usar el tapabocas, el mantener el distanciamiento y cuidar toda nuestra familia. Ya hoy está afectando tanto adultos mayores como jóvenes, ya hemos tenido porteños que ha tocado remitir a otras ciudades porque en Medellín no hay camas, entonces la situación es bastante compleja. Hoy entonces estamos a 53 positivos en el municipio, hoy estamos actualizando nuevas cifras y estaremos pasando un nuevo reporte, por eso se vienen tomando medidas desde el nivel departamental, municipal, de manera conjunta en todo el departamento, para menguar un poco el aumento de las cifras que se han venido presentando y también las cifras de fallecidos y de activos.